Buenas tardes. Muy bien, pues vamos a empezar las actividades de este, el tercer día de nuestro laboratorio de innovación educativa. Hoy nos acompaña la doctora Valeria Cantú González, a quien le agradecemos que haya aceptado esta invitación para participar en estas actividades que han sido tan productivas en estos últimos tres días de la semana. Y bueno, quiero leer la semblanza de la doctora Valeria. Ella tiene un doctorado en ciencias educativas por la Universidad Autónoma de Baja California. Su línea de investigación es la evaluación del aprendizaje, la relación entre salud y educación y el diseño de instrumentos de evaluación. Ha sido docente en distintos niveles educativos, desde preescolar hasta posgrado. Actualmente es la coordinadora de investigaciones institucionales de innovación educativa en el tecnológico de Monterrey. Ha participado muy de cerca en el diseño de la maestría en emprendimiento educativo, donde forma parte del claustro, así como en la maestría en educación y en el doctorado en innovación educativa. Cuenta con diversos artículos científicos y capítulos del libro. A su vez, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores adscrita al Tecnológico de Monterrey. Miembro del Grupo de Investigación Writing Lab del TEC, así como del MIDE de la UABC. Y bueno, la doctora Valeria hoy nos va a compartir en una conferencia que ella ha titulado Evaluación Educativa y su relación con el emprendimiento. Valeria, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y bueno, pues el escenario es tuyo. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y les voy a compartir pantalla. Bueno, pues perfecto. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes y efectivamente les vengo a presentar Evaluación Educativa y su relación con el emprendimiento. Nomás haciendo una corrección porque ya no, ya surgieron cambios en los últimos meses. Entonces, bueno, pues ahorita cuando me presente, pues ahorita ven el nuevo puesto que tenemos aquí en el Tecnológico de Monterrey. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me invitaron? Bueno, pues como bien lo dijeron en mi semblanza, soy egresada del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo del IDE, tanto de la maestría como del doctorado. Ahora tengo a mi cargo la Dirección de Efectividad Educativa dentro de la Vicerrectoría de Innovación Educativa y Normatividad Académica en el Tecnológico de Monterrey. Entonces, bueno, pues estoy a cargo de un equipo de trabajo que estamos dando cuenta de que funciona nuestro modelo educativo. Soy miembro, como bien lo dijeron, miembro del claustro de la Maestría en Emprendimiento Educativo y por eso mi relación de acercamiento hacia el tema de emprendimiento desde mi línea de investigación, que es de evaluación. Y bueno, aquí están mis datos, tanto institucionales como personales, por si quisieran contactar. Entonces, bueno, pues más que nada por eso, por la relación que tengo entre mi línea de investigación y la relación que tuve y toda esta experiencia en el diseño y ahora ser parte del claustro e impartir clases en la Maestría en Emprendimiento Educativo, es que les vengo a compartir este tema. ¿Qué vamos a ver en esta ocasión? Bueno, pues primero vamos a ver de dónde surge una nueva iniciativa de emprendimiento educativo, los tipos de iniciativa que puede haber, el alcance de estos estudios, ver cuál es la relación o ver, digamos, que está enfrentamiento entre constructivo y variable, porque a veces desde nuestra trinchera no lo sabemos y no nos dedicamos a la evaluación, a la psicometría, ver el enfoque del diseño del estudio para comprobar que estos emprendimientos educativos se estén dando cuenta para lo que fueron creados y, pues, obviamente los instrumentos de evaluación más idóneos dependiendo del foco que nosotros queramos darle a nuestro estudio. Primero que nada, ¿qué es emprendimiento educativo? Emprendimiento, me imagino que como algunos de ustedes ya han de saber, nosotros en el Tecnología y Comentorrey lo manejamos como emprendimiento, otros lo dicen emprendurismo, pero bueno, emprendimiento. Obviamente surge del área de negocios, del área de arquitectura, pero nosotros, ¿qué postura la estamos viendo o con qué ojos, desde dónde, desde qué piso lo estamos percibiendo? Bueno, desde poder crear a qué, a una persona darle conocimientos, habilidades, actitudes, darle toda la competencia necesaria para que pueda generar acciones que estén enfocadas a qué, no solamente a crear por crear, sino realmente estar minimizando ciertos áreas de oportunidades, obviamente en el área educativa, transformar el entorno, transformar la sociedad con estas propuestas y dar soluciones. Eso es lo que queremos proponer, dar soluciones a través de un emprendimiento. Sabemos que la educación, pues es bastante diversa a los niveles educativos en todo el mundo, cada área, cada rincón del mundo tiene sus propias necesidades, y entonces a través de emprendimiento, ¿cómo podemos subsanar dichas áreas de oportunidad? Esta es básicamente, primero, la definición que quiero que la tengan en mente, como que a partir de ahí, ya poder continuar con el tema. Bueno, ¿de dónde surge una iniciativa? Es decir, una iniciativa de un emprendimiento, de una evaluación. Puede ser de que tengamos un problema, lo hayamos detectado, puede ser que queremos saber los resultados, queremos saber resultados, o ya tenemos resultados, puede ser de que hayamos cambiado algún tipo de método educativo, o método de alguna forma de hacer las cosas. Por ejemplo, problema. Nosotros marcamos en nuestro modelo educativo que se va a desarrollar ciertas competencias transversales, pero pues las tenemos, no las tenemos, las desarrollamos, no las desarrollamos, pues para qué entonces lo ponemos, ¿no? ¿En qué nivel estamos, qué debemos desarrollar, con qué ya contamos? A lo mejor no hay una evaluación, no hay una evaluación de esto, ese puede ser un problema, decimos que vamos a hacer algo, pero no lo estamos haciendo. Puede haber que esté un problema que haya aumentado la deserción, a lo mejor ese es nuestro problema ahora, por ejemplo, con la pandemia, lo que enfrentamos es de la deserción, a ver, se debió a cuestiones académicas, o se debió a cuestiones de salud, cuestiones económicas. El confinamiento, obviamente con el confinamiento surgieron muchas dudas, como por ejemplo, a ver, ¿estamos obteniendo el mismo logro educativo o no? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué onda con el bienestar de nuestros alumnos a nivel, cuando estamos todos en confinamiento? Este, ha sido un foco que ha generado este tema, ¿no? El resultado es decir, ¿qué se sabe? ¿Qué se sabe de los resultados de algo? ¿Qué queremos saber? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se están sintiendo en relación, por ejemplo, al bienestar? O, por ejemplo, el método, este, digamos que ahora van a ser evaluados por rubricas, antes pero por examen, ahora por rubricas, para poder evaluar, digamos, que algo un poco más integral, lo estamos haciendo bien o no, está dando el mismo resultado. ¿Nos vamos a optar mejor por exámenes, exámenes estandarizados, exámenes normativos, exámenes alineados al currículo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Evaluaciones orales? O a lo mejor cambio de que todo nuestro modelo educativo lo vamos a basar a lo mejor en aprendizaje, basado en problemas, o basado en retos, o a lo mejor basados en investigación, en fin. Puede haber un sinfín de cosas que pueden detonar esas iniciativas. Entonces, vamos a tener un momento de reflexión. Dentro de todo esto, podemos nosotros pensar, cada uno dentro de nuestro ámbito, podemos estar pensando qué problemas estamos identificando actualmente. ¿Qué podemos proponer para minimizarlo? Y si tienen ahí a la mano una hoja, una, no vayan haciendo anotaciones de estas ideas, así como en general. Cuando tienes una propuesta para tratar de minimizar el problema, porque a mí no me gusta resolver el problema, porque muy pocas veces se puede resolver en su totalidad. Entonces, hay que ser muy cautelosos en la manera en la que redactamos o hacemos nuestro discurso. Entonces, minimizar el problema. Entonces, a la hora de que nosotros hacemos una propuesta para minimizar dicho problema que hayamos identificado, o dicha información que no sabemos, o estas incógnitas que tenemos a la hora de haber cambiado algún método, por ejemplo, reflexionemos sobre si dejamos fuera algo de esa iniciativa. Obviamente, por algo existe el dicho, al menos aquí en México, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, no podemos pensar una iniciativa que sea totalmente integral, que pueda darle a todos los puntos, todas las aristas que estamos observando como algún problema para poder presentar una iniciativa. ¿A qué población está dirigida dicha iniciativa? Porque a lo mejor el problema lo estamos viendo nosotros ya en el usuario final, pero ¿de dónde proviene? ¿Queremos atacar ese usuario? Digamos, el problema que se está reflejando en el usuario, o en el cliente, que a lo mejor el cliente es otro, o a lo mejor en la institución, o a lo mejor es a nivel, por ejemplo, de un sistema educativo. ¿Qué es lo que queremos ver? ¿Qué es lo que pretendemos lograr con dicha iniciativa? Insisto, con la amplitud, el alcance del proyecto. Y existe algo más que se pueda lograr, que no lo visualizamos con esa iniciativa, pero que digamos que indirectamente podamos lograrlo con algo. Y ahorita vamos con ejemplos más concretos, vamos a ir a un mundo en el tema. Pues los tipos de iniciativa. Innovaciones, obviamente, porque el emprendimiento viene muy relacionado con la innovación. Nosotros en el Tecnológico Monterrey, como me presentaban en mi antiguo puesto, la coordinación de investigaciones institucionales, generalmente nosotros hacemos dos categorías de iniciativas de innovaciones, las pedagógicas y las tecnológicas. En el Tecnológico Monterrey, así como en otras instituciones, hay distintos tipos de innovaciones. Y hay que saberlas identificar. Obviamente va a haber algunos ejemplos en los cuales convergen estos dos tipos, pero definitivamente hay un cimiento que sea la base de dicha tecnología. Ya hace un tiempo, resulta ser que en el Tecnológico Monterrey tenemos un proyecto, una convocatoria que se llama Convocatoria de Proyectos Nobus, que es interna para colaboradores, para profesores del tecnológico, ya sea desde preparatoria hasta posgrados. ¿Para qué? Para poderles financiar proyectos de innovación educativa. Entonces, resultaba que desde el 2012 inició este programa, se estaba realizando, pero no se tenía ningún tipo de instrumento para poder medir cuáles eran los resultados de dichos proyectos. Entonces, se hizo una revisión bibliográfica, se consultó a distintos expertos en el tema de innovación, innovación enfocada a educación también. Participó gente internacional, gente de Gran Vectraña, para poder llegar a estos cuatro niveles de innovaciones. Por el primer nivel, digamos que en el primer escalón, tenemos la mejora continua. Nosotros, ¿cómo hemos definido dicha mejora continua? Como solamente buscar eficientar directamente los procesos o los elementos desde un punto de vista del proceso mínimo, no de los resultados del aprendizaje. Es decir, solamente es, como su nombre lo indica, para mejorar. No estoy haciendo un gran cambio, solamente imaginen que antes teníamos nuestra lista de calificaciones y la teníamos en papel y que estoy haciendo mejora continua, pues a lo mejor solamente lo pasa en Excel, pongo una fórmula y ya quedó. Obviamente, a la hora del Excel, ya no podemos estar hablando de una innovación per se. Entonces, en el TEC de Monterrey, nosotros no consideramos la mejora continua, una innovación que quede en esta categoría, no la consideramos como tal una innovación. Simplemente, insisto, como su nombre lo indica, es mejora continua. Ejemplo, aquí les pongo, esto es un lector óptico. Entonces, de hacer instrumentos de medición, por ejemplo, que luego tenías a un mundo de personas pasando los resultados en el limpio, bueno, pues a lo mejor estás haciendo esta mejora de utilizar un elemento tecnológico para ser más eficiente y más eficaz en tu trabajo. El siguiente peldaño vendría siendo incremental, que aquí sí tiene un pequeño grado de separación de lo que se venía haciendo antes. Las prácticas son un poco distintas, hay una nueva propuesta, una aplicación distinta. ¿Qué podemos pensar en esta aplicación? Por ejemplo, con un visor para realidades extendidas, para realidades virtuales. Entonces, imaginen que antes estábamos viendo a lo mejor algún tema de niveles socioeconómicos, se genera un recurso de realidad virtual y en lugar de llevar al grupo, por ejemplo, imaginemos en un contexto de no pandemia, llevar al grupo a lo mejor a distintos sectores de la ciudad donde hay distintos niveles socioeconómicos, pues a lo mejor con el visor uno puede estar viendo un recurso donde tenga distintos ejemplos. Entonces, vendría siendo un pequeño grado de separación. Revolucionaria, una innovación revolucionaria es la aplicación que realmente está cambiando el paradigma. Ya hay cambios sustanciales en el proceso de enseñanza-aprendizaje y realmente está buscando una mejora en el aprendizaje. Esto es muy importante. Nosotros lo podemos ver también desde el punto de vista de enseñanza, pero al menos en el TEC de Monterrey lo vemos para beneficio del aprendizaje del alumno. Y entonces aquí, por ejemplo, tenemos nosotros nuestro campus virtual, que es a través de la plataforma Virvela. ¿Y qué sucedió? Lo empezamos a implementar a través de la pandemia y ahí empezamos a hacer algún tipo de conferencias, se puede hacer algún tipo de actividades dentro de materias, donde todo mundo crea su avatar, entramos, simula en lo que es nuestro campus, hay inclusive biblioteca, hay auditorios, hay salones de clases, hay los patios que tenemos en los distintos campos del TEC. Y entonces ahí empieza a revolucionar. Obviamente esto ya empieza a cambiar y no es simplemente el poner como, por ejemplo, un lector óptico, ¿no? Y la disruptiva, ahora sí, que afecta a todos y a todo. Realmente cambia todo, cambia el paradigma, tiene muchas repercusiones en distintos ámbitos o agentes educativos. Y aquí, por ejemplo, estoy poniendo una gran innovación que surge de Proyecto Nobus y luego escaló a hacer ya un proyecto institucional, que es la presencia del holograma, la telepresencia, las clases con un holograma, donde reunimos a los profesores que estén mejor evaluados, que sean expertos en el tema, y a través de salas especiales, de aulas especiales, y una pantalla con holograma, digamos que le da la clase a distintos campos al mismo tiempo, mientras que él se encuentra físicamente en un campus distinto. Entonces, ahora sí, ¿por qué afecta a todos? Bueno, porque obviamente hay que instalar las aulas, hay que ver, obviamente, crear los recursos, ver quién va a estar, obviamente tiene que haber un docente dentro del aula, aunque esté el holograma. Si se ve atrás de la cara del alumno, están las pantallas donde están todos los campus, todas las aulas de los campus que están tomando la misma clase. Y en cuestión, por ejemplo, económica, también tiene una afectación. ¿Por qué? Porque en lugar de estar, digamos que pagando sueldo a muchos profesores, pues ahora simplemente lo reduces a uno y obviamente los que hacen el apoyo tecnológico, y el apoyo en PCS. Entonces, insisto, afecta a todos y a todos. El alcance del diseño, que es bien importante el ver hasta dónde, cuando tenemos nosotros una iniciativa en emprendimiento educativo, que insisto, sale, ya sea puede surgir de un problema, de un cambio de un método, o de un resultado que ya se tiene o que no se tiene y que se desea saber. Hay que saber muy bien hacia dónde queremos dirigir la evaluación de dicha iniciativa. En este caso, quiero que por favor se imaginen un app que nos va a servir para poder reforzar nuestros conocimientos, nuestras habilidades, cuando queremos presentar en México el examen en ARN, que es para poder obtener una residencia médica, ¿no? De especialidad. Entonces, tú tienes tu app y ahí te está reforzando y lo que sea. ¿Qué tanto podemos evaluar de nuestra aplicación, de nuestro emprendimiento educativo? En primer lugar, podemos evaluar el contenido. Es decir, buscar a expertos que nos digan, oye, eso sí va de acuerdo con los contenidos actuales, se está saliendo, no se está saliendo, este sí viene, está relacionado con el examen, no está relacionado con el examen. Podemos evaluar el aprendizaje. Realmente nuestra aplicación está ayudando a que el alumno aprenda o no. o es más de memoria o no tiene nada que ver con el examen, insisto, o nomás está funcionando para el aprendizaje de contenidos, de conceptos, pero no de habilidades. Vamos viendo las diferencias. El tiempo invertido. Y ustedes dirán, ¿y para qué me sirve yo estar midiendo, evaluando el tiempo invertido? Insisto, más adelante vamos a verlo, pero existen distintos públicos a quienes vamos a darle nuestras respuestas. Entonces, bueno, ya me compraron mi aplicación y luego me doy cuenta que nomás la compraron. Recibe el dinero yo como el creador, pero realmente no invierte en tiempo. Recordemos que ahora nuestros celulares, nuestros dispositivos móviles, la mayoría trae aplicaciones para poder saber cuánto tiempo le invertimos a estar en cierta aplicación y demás. Entonces, ¿de qué nos sirve ese tipo de estadística? Podemos nosotros estar midiendo el número de usuarios, es decir, cuántos compraron nuestra aplicación y cuántos los están usando, cuántos a través del tiempo, en cada año, en cada mes, o cuándo se acerquen las fechas del ENARC, del examen, en fin. El número de aceptados, es decir, a ver, de tus usuarios, presentaron el examen y cuántos obtenieron una residencia médica. Y entonces, si ustedes, el público presente ahorita, si son docentes, pues a lo mejor dirán, oye, pues me gusta más esto, porque realmente es el resultado de la aplicación o el aprendizaje, pero no el tiempo invertido. Insisto, hay para todo mundo. Y la eficiencia terminal, es decir, por ejemplo, quién termina absolutamente todo el curso en la aplicación, o inclusive quién entra a la residencia, bueno, a ver cómo la está terminando, si la terminó en tiempo, no la terminó en tiempo, en qué tipo de hospital lo realizó, en qué especialidad, en fin. Hay muchas formas de estar, digamos que enfocando nuestra evaluación. Entonces, de nueva cuenta, reflexionamos. ¿Cuántas cosas puedo evaluar al momento de yo tener un emprendimiento educativo para poder, insisto, solucionar un problema, estar viendo, obteniendo cierto tipo de información, o ver a lo mejor cuestiones en relación al cambio de métodos? ¿Cuántas cosas puedo evaluar de mi iniciativa? ¿Sí? ¿Qué es lo mejor de mi iniciativa? Es decir, ¿es el contenido, por ejemplo? ¿O es que estoy ganando dinero? ¿O es que realmente están entrando a las residencias médicas? ¿O están pasando el examen? ¿Qué información puedo generar? Digo, ¿qué información puedo tener para generar más clientes, usuarios? Y le puse entre comillas, porque si ese es acaso el objetivo. No es lo mismo clientes, no es lo mismo usuarios. ¿Por qué? Porque imaginemos un app que sea enfocado para niños. Obviamente, nuestro cliente puede ser el padre de familia, porque es el que lo va a comprar, o puede ser la escuela, si acaso se lo estamos vendiendo a la escuela, pero el usuario va a ser el líder. Entonces, por eso, clientes diagonal, usuarios. ¿O qué información puedo generar más inversionistas? Insisto, más dinero. Entonces, ahora sí, a lo mejor me conviene más dar cuenta de cuántos usuarios tengo, porque eso quiere decir que tantas personas han pagado por mi aplicación, en el caso de la que les mencionaba ahorita. Entonces, para poder estar viendo todo esto y ya que tengan definidas obviamente su idea de emprendimiento y ya tengan definido para qué quieren evaluarlo, para qué públicos va dirigido y todo, pues habría que ver las bases de la evaluación y el saber que es un constructo y que es una variable. Algo muy básico, insisto, esta no es una clase de evaluación, nomás es como para tener el panorama completo de evaluación y emprendimiento y cuál es la relación que existe entre ambas. ¿Un constructo qué es? Es algo que sabemos que tenemos el concepto y demás, pero que realmente no lo podemos medir tal cual. Ejemplos, por ejemplo, aquí tengo aquí el cerebro, por ejemplo, estamos viendo la inteligencia. Si yo veo una persona al verla, ¿puedo saber qué tan inteligente es? Pues obviamente no. Otra cuestión, la salud. Yo al ver una persona puedo decir, oye, este es tu salud, ¿existe una pastillita o una donde ya puedo ver tu salud? Pues no. Involucra una serie de cosas para poder saber si eres inteligente, involucra una serie de cosas para poder saber cuál es el estado de salud de una persona. El espejito, la belleza. ¿Cuál es la diferencia? Pues que mi definición de belleza pues a lo mejor va a diferir de la tuya o de la tuya, de la tuya, de la tuya. A lo mejor a unas personas les gusta la persona de que tengan un color de tez de piel, la tez de cierto color, el cabello, a algunos les gusta el cabello lazo, a algunos les gusta el cabello ondulado, de cierto color de cabello, de ojos, de cierta complexión. Insisto, cada quien tiene su propia definición de belleza cuando estamos hablando de belleza humana. Si yo les diría, oye, ¿cuál es el mejor tipo de ambiente de hábitat para salir a vacacionar? Pues tenemos la playa, tenemos las montañas, tenemos el desierto. Insisto, esto difiere. Es decir, es un constructo que no se puede medir tal cual y no podemos decir, ah, esto está bien, esto está mal, esto es lo mejor, esto es lo peor y demás. En contraste, la variable, esa sí la podemos estar midiendo tal cual. Aquí puse los sentidos, ¿por qué? Porque generalmente se puede ver, se puede oír, se puede percibir, no necesariamente todo, pero digamos que es para que hagan ustedes esa relación. El tiro al blanco, ¿por qué? Porque podemos medir exactamente. Si yo les doy dardos y les pongo un tiro al blanco y ustedes empiezan a tirar, pues no hay manera de decir, eres bueno o eres malo, pero no hay manera de cómo diferir. O le das al centro o no le das al centro y ya sabes que no tienes un buen tiro al blanco. Si yo, por ejemplo, quiero estar midiendo el género de la persona, o con una, obviamente con un instrumento o el sexo, mujer o hombre, obviamente lo puedo estar midiendo y no hay manera de diferir. Si yo quiero, voy al súper y meto productos al carrito, obviamente si hago el conteo al final, me va a dar una lista del costo final de mi compra y no hay manera de diferir aquí dependiendo de la apreciación de cada quien, no, los costos son los costos. Entonces, por eso la regla al final, la variable sí se puede medir. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos hablando de constructos que son muy globales, pues hay que desmenuzarlos de por partes hasta poder encontrar la variable realmente que sea medible? Entonces, el constructo es una idea abstracta, insisto, es un concepto explicatorio, como decir, el estado de salud, si yo te mido y te peso, pues te puedo, o sea, estoy sacando la altura, estoy sacando el peso y puedo sacar el índice de masa corporal, pero eso no implica que ya te dé un resultado sobre tu estado de salud, ¿sí? Un constructo puede estar definido en función de otros constructos de información o de variables ya observadas y una variable, pues es una propiedad que puede variar, insisto, hombre, mujer, en los costos de ciertos productos y obviamente no cuya variación es susceptible obviamente a la medición, al observarse y demás. Un ejemplo más puntual vamos a tener el de salud como les decía, el constructo de salud y la salud se puede ver desde distintos puntos de vista en el punto salud física en este caso y salud mental. De salud física yo solamente elegí dos variables entre comillas porque todavía lo podría digamos que partir más, desmenuzar más, explicar más específicamente la variable alimentación y la variable consumo de sustancias. ¿Por qué menciono que lo puedo desmenuzar más, lo puedo explicar más precisamente? Porque en la alimentación existen muchas cosas, por ejemplo, puedo saber la frecuencia del consumo de cierto tipo de alimentos, lo que compran, puedo medir si consumen cierto chatarro o no chatarra, líquidos, si tienen algún tipo de predilección de tipo alimentación, entre otras. Y el consumo de sustancias pues también puedo preguntar frecuencia, inicio de cuando empezaron a ingerir ciertas sustancias, en fin, muchas otras. En este caso de la alimentación, la subvariable es la frecuencia del consumo de comida chatarra, tal cual, eso sí lo puedo estar viendo porque frecuencia yo voy a determinar si va a ser el día a la semana o cualitativo algunas veces, nunca, siempre, lo que sea. Y el consumo de sustancias, gravedad del consumo de sustancias ilícitas, aquí por ejemplo ya está viendo cómo lo estoy delimitando porque hay también sustancias lícitas como vendría siendo el alcohol y el tabaco. Y en componentes de salud mental obviamente hay muchísimos, aquí hay psicólogos medirían o psiquiatras de vegana, hay muchas otras cosas que tengan que ver con salud mental, bueno, aquí solamente me estoy enfocando a competencias, la competencia emocional y en este caso la estoy dividiendo entre la intrapersonal y la interpersonal y más adelante continuaremos con esto. El enfoque y el diseño del estudio. Prácticamente el enfoque es digamos como su nombre lo indica desde qué perspectiva lo voy a ver, lo voy a ver desde lo cualitativo o lo cuantitativo, lo cuantitativo, los numeritos, para qué me sirve porque puedo, si tengo una muestra representativa puedo generalizar las conclusiones, los hallazgos. Tengo el dato duro, es decir, nadie te lo puede refutar el dato, es una evaluación objetiva, ¿por qué? Porque no le estás metiendo corazón o interpretación subjetiva dependiendo del investigador o de quién realice la evaluación y puedes comparar con otras investigaciones o con otras aplicaciones, con otras iniciativas de ese tipo. Por ejemplo, en el caso del app que les decía yo para practicar, para entrar a hacer el examen de residencias, existen cursos presenciales que obviamente te apoyan para poder realizar el examen. Entonces, ahí podría comparar ¿cuál es la tasa de ingreso de un usuario si bajó mi app en relación a quien tomó el curso? ¿Quién tiene más probabilidad de entrar a la residencia? Y el cualitativo ¿para qué te sirve? También tiene ventajas. Pues porque te puede dar opiniones de los usuarios o de los clientes o quien haga la revisión, por ejemplo, de los contenidos. Te puede dar una pauta para saber hacia dónde guiar tu iniciativa si estás omitiendo algo o si estás profundizando en algo que realmente no está siendo tan valioso para el usuario final. Y te puede dar quotes, te puede dar citas que obviamente si ya lo vemos en cuestión de marketing pues te sirve. Siempre cuando vemos por ejemplo que lanzan una nueva película que vemos los anuncios. Que la revista tal de Entertainment no me acuerdo cómo se llama la revista pero bueno, Entertainment quién sabe qué mencionó y ponen entre comillas la cita del experto en cine. ¿Para qué? Para que te anime a ir a verla a la película. Y también obviamente existe el enfoque mixto que es una combinación de ambas que obviamente hay sus distintos tipos de diseño con este tipo de enfoque. El tema cualitativo que no es muy fuerte lo debo aceptar yo soy más cuantitativa más de números pues existen distintos tipos de diseño puede ser teoría fundamental etnografías fenomenologías investigación acción narrativos pero me voy más este más este rapidito para lo lo cuantitativo es mi fuerte porque estoy viendo el tiempo y ya y ya te voy a este atrasar. Prácticamente aquí en cualitativo insisto el tipo de diseño de estudios aquí lo pueden ver lo pueden estar leyendo en pantalla son dependiendo insisto de cuál vendría siendo tu iniciativa de emprendimiento educativo cuál se adapta un poquito mejor y puedes tomar obviamente la información de dicho tipo de diseño. Dentro del enfoque cuantitativo pues existen primero dos grandes grupos los no experimentales y los experimentales aquí también insisto depende de tu iniciativa de emprendimiento si tienes la oportunidad de poder hacer un experimento que no lo vean tal cual experimento estamos hablando de personas sino de hacer un tipo de intervención o no o simplemente quieres hacer una medición dentro de los no experimentales digo dentro de los experimentales existen tres tipos pre-experimentos cuasi-experimentos y experimentos puros los pre-experimentos literalmente es así tomo lo que sea y hago una intervención es decir lo haces al azar casi no tienes ningún tipo de manipulación sobre las variables de los que vas a investigar insisto de los usuarios o de lo que están haciendo en el emprendimiento educativo el cuasi pues es una combinación que si tienes poder sobre algunas variables pero por otras no y en los experimentos puros literalmente tienes que checar absolutamente todo es decir tienes dos grupos tienes un grupo de control que no le vas a hacer nada tienes el grupo experimental tienes que estar manipulando todas las variables aquí por ejemplo una anécdota que siempre comento es que una una colega me decía que para su un experimento en su tesis doctoral este tenía sus dos grupos y literalmente les dijo no vengan desayunados aquí se les van desayuno y literalmente cubrió hasta la cantidad de calorías que se hacen desayuno para que todos tuvieran digamos que el mismo inicio la temperatura del lugar donde se basa el estudio este el el balance la equidad entre los géneros entre las edades en fin tienes que checar absolutamente todo dentro de los no experimentales están los transversales y longitudinales transversales es una medición en el tiempo pueden explorar un tema desconocido puede este describir algo aquí pasa esto acá pasa esto otro ejemplo insisto en el lab de lo de medicina pues a lo mejor descriptivo oye los que se van para la especialidad de dermatología si entran pero los de cardiología no bueno pues ya está describiendo un tipo de hallazgo correlacional ahí ya puede ver oye pues resulta ser que los de dermatología mujeres de esta edad tienen mayor probabilidad que estos no entonces ya empieza a haber un tipo de correlación entre las variables y los causales es literalmente A más B igual a C son distintos análisis insisto esto no es ni de evaluación ni de estadística pero son digamos temas complejos de llegar a un causal es mejor ser un poquito humilde y decir correlacional pero también se puede llegar a hacer una evaluación de alcance causal los longitudinales hay de tendencias de análisis de evolución de grupos y de panel tendencias muestras distintas misma población es decir mujeres de universidades y vas tomando a través del tiempo análisis evolutivos de grupos aquí ya reduces un poquito más el tipo de población mujeres que estudien X carrera con que vengan de preparatorias públicas de escuelas públicas entonces ya lo vas viendo son distintas a través del tiempo pero siempre tienen estas características y de panel que son bien bonitos estos estudios pues obviamente es hacer un estudio a través del tiempo con la misma muestra los mismos participantes ahora los instrumentos de evaluación por el lado izquierdo tenemos algunos tipos de instrumentos que se acoplan más a un enfoque cuantitativo que son escala de actitudes el saber qué tan de acuerdo estás con qué frecuencia el decir el agrado por cierto tipo de denunciados de oraciones están los exámenes están los cuestionarios que incorporan una serie de cosas opción múltiple a lo mejor preguntas abiertas a lo mejor con una escala en fin baterías de instrumentos y por el lado derecho tenemos lo cualitativo que puede ser la observación que hay distintos tipos de observaciones pueden ser grupos focales que lo bonito aquí de grupos focales y mucha gente lo confunde con entrevistas con varias personas es que en el grupo focal sí ok sí vas a tener una entrevista con varias personas pero lo bonito de esto por eso se requiere video grabar o al menos grabar el audio es ver cómo va cambiando la opinión de los participantes dependiendo cómo se va construyendo con la opinión de los otros muchas veces no exponemos nuestra opinión tal cual o de repente alguien nos hace cambiar la opinión imaginemos los en Estados Unidos que tienen en un juicio y tienen obviamente al juez pero tienen al jurado y luego ya se va a su sala y delibera para saber si es culpable o inocente el acusado entonces este tipo de cosas cómo se va interactuando hasta llegar a una opinión final y la entrevista pues es así obviamente que también hay distintos tipos de entrevistas pero eso es para poder sacar más información ahora en relación a eso es bien importante esta tabla de operación de variables ¿por qué? porque la vez pasada nos habíamos quedado hasta aquí entonces no nomás es para saber cuál es el enfoque de lo que quiero yo investigar es ahora decir saber el indicador que me va a dar esa respuesta entonces si quiero saber la frecuencia del consumo de comida chatarra pues a lo mejor el indicador es decir la pregunta que voy al reactivo que voy a utilizar es con qué frecuencia consumes comida chatarra y luego yo decido cuáles son las opciones de respuesta la gravedad del consumo indica qué tan grave es consumir las siguientes sustancias y a lo mejor puedo poner una tablita de sustancias ilícitas porque aquí lo delimiten y luego pongo obviamente un rango una escala de sustancias digo de gravedad ¿sí? y aquí en relación a salud mental ¿qué sucede? que ya existe un instrumento entonces aquí mi recomendación es la siguiente si no somos expertos en evaluación y en psicometría y queremos este hacer un tener una evaluación de enfoque cuantitativo o mixto y viéndolo en esta parte en la parte cuantitativa mi recomendación es primero hacer una búsqueda exhaustiva de saber si existen instrumentos ya validados y confiables que estén midiendo lo que nosotros queramos medir y no digamos que perder el tiempo entre comillas de realizar un examen y primero corroborar que ese examen esté bien hecho o ese instrumento esté bien hecho para poder medir lo que queramos medir no todas las encuestas que nosotros hacemos de diario o que estamos acostumbrados a responder a lo mejor digamos que están bien elaboradas bien diseñadas entonces en este caso salud mental pues existe un instrumento que se llama perfil de competencias emocionales que tiene dos dimensiones y digamos que está justo tal cual conclusiones y cerrando la cerrando la la plática que lo importante y con lo que quiero que se que se queden en la en la mente es primero definir qué investigar por favor tratemos de evitar el de investigar por investigar pues no insisto si tienes tú una iniciativa de emprendimiento educativo es porque quieres dar cuenta de algo insisto si quieres he tenido a este a distintas personas que me han consultado les he dado les he dado cierto apoyo en ese sentido por ejemplo quieren aplicar para una convocatoria de una aceleradora o una encubadora entonces que hay bueno pues ahí tienes que dar cuenta de ciertas cosas obviamente que esté funcionando tu proyecto de emprendimiento educativo pero también obviamente tus ganancias y el hacer más o menos como una evaluación global entonces tener muy en mente qué es lo que quiero investigar segundo para qué quiero hacerlo como les decía para qué públicos puede ser para aumentar la literatura y decir mira para poder pasar este examen no me sirven los cursos talleres que te ofrece la secretaría sino también existe esta aplicación a los inversionistas imagínense que ustedes van con una propuesta de emprendimiento educativo a Chart Tank que me imagino en el programa que lo han visto algunos de ustedes entonces pues obviamente para ellos qué información requieres y a fuerza te van a preguntar cuáles son tus ganancias eso va por de favor qué más le podrías dar información para que realmente quieran invertir en tu proyecto a lo mejor obviamente si estamos hablando de que todos somos docentes pues a lo mejor quieres dar cuenta hacia el gobierno oye fíjate este emprendimiento educativo sirve y no no sirve para instituciones de trabajo también sirve para otras puede tener un alcance mucho más amplio bueno pues obviamente diriges tu evaluación para dar cuenta más dirigido hacia los sistemas educativos o hacia el gobierno a una institución que te apoye en ese sentido o por ejemplo a los padres de familia si estamos en niveles educativos un poco más bajo pues no es lo mismo el reporte de información que se les daría a los padres de familia de educación básica al padre de familia de universidad porque al padre de familia de universidad pues también a lo mejor le puedes el mismo reporte del resultado de la investigación hacia el mismo estudiante que ya es adulto y que puede comprender un mismo lenguaje y luego obviamente también es el enlace como el cómo insisto si va a ser por ejemplo para los inversionistas pues yo no te sugeriría que lleves información sobre entrevistas ay es que me gustó mucho la aplicación pues sí puedo decir que me gustó mucho pero el que me gustó mucho no quiere decir que entré o no entré a la residencia que yo quería médica ¿sí? entonces que todo esto esté alineado el qué investigar el para qué investigar o para quién investigar y el cómo lo voy a realizar y que esto tenga obviamente una relación y una congruencia y por último ser muy humildes en los alcances reales un investigador del IDE ya jubilado siempre me decía oye oye no hagas carambolas en tus conclusiones no digas que es que al arreglar esto entonces luego se vas a poder hacer eso y demás y esto y lo otro no a ver tu alcance es este si luego hay por rebote algún otro tipo de consecuencias de afectaciones positivas o negativas eso es otro rollo pero tratar de ser muy ambiciosos y no decir carambolas de que oye es que si se arregla eso entonces el nivel socioeconómico del usuario va a aumentar no ser muy cautelosos y decir hasta aquí llega mi iniciativa de emprendimiento educativo esto es para lo que está enfocado hasta aquí puedo llegar y por lo mejor ponerlo como futuro como futuras líneas de mejora hacia el emprendimiento educativo pues eso es eso es todo por mi parte insisto aquí están mis a mis datos y recordarles que todo esto pues forma parte de un obviamente todo un esfuerzo una experiencia de la maestría en emprendimiento educativo que estamos recibiendo la siguiente generación en enero del 2022 por si alguien está interesado pues aquí está nuestro correo electrónico nuestra dirección de Facebook y cualquier cosa pues yo también les puedo contestar en mis correos personales y pues mi parte sería todo no sé si haya preguntas muy bien muchas gracias Valeria pues sí sí hay varias sí hay varias preguntas y vamos a empezar por una que estoy leyendo aquí que dice bueno no sé si alguien en la sala vamos a darle prioridad a la gente de la sala si hay alguien en la sala que quiere abrir su micrófono y preguntar y si no puedo leer las preguntas que tengo aquí de las obtenidas en redes sociales dice la primera seguimos centrándonos en el bienestar de los estudiantes y qué sucede con el bienestar de los profesores no nos están invisibilizando dice una profesora tú qué opinas al respecto Valeria muy buena muy buena pregunta y lo agradezco porque pues realmente yo también formo parte de los docentes a pesar de tener un puesto académico administrativo sigo dando clases efectivamente si tienen oportunidad si tienen injerencia en sus instituciones creo que esto va encaminado a todos los agentes educativos es decir quiénes somos los alumnos los docentes y los padres de familia creo que somos un triángulo muy poderoso que tenemos que estar todos alineados y todos en nuestro mejor estado dentro del último ciclo ciclo de investigaciones institucionales que coordiné de hecho hubo una que estuvo enfocada en le pusimos de título aunque para que no sonara tan agresivo este entorno académico y bienestar en profesores entonces qué era lo que estábamos midiendo estábamos midiendo nivel de depresión de ansiedad de estrés qué tanto les había afectado al principio las preguntas estaban orientadas a pandemia pero luego se trató de tratar por la redacción de la pregunta tratar de eliminar esta cuestión de confinamiento porque obviamente pues si luego viene la preocupación de las autoridades de decir oye pues es que a lo mejor estas respuestas es por el confinamiento ¿qué sucede? nuestra recomendación como investigadora la investigadora la doctora Ángeles Domínguez y Jesús Beltrán que estaba también ahí asistiendo el proyecto y su servidora nuestra recomendación era si no se está midiendo ahorita que posiblemente sea nuestro punto más bajo más preocupante nunca vamos a saber qué tanto nos pudo haber afectado la pandemia ¿no? recomiendo también enfocarnos no más al bienestar en el personal académico sino también en la resiliencia estar viendo eso de que yo pienso que nos va a volver toda esta situación que estamos viendo más resilientes entonces sí efectivamente es igual que con cualquier contenido ¿cómo podemos fomentarlo a nuestros alumnos si nosotros no estamos bien? ¿no? si nosotros no sabemos por ejemplo insisto competencia transversal hay pensamiento crítico sí está en el perfil de egreso del alumno oigan ya medimos nuestro propio nivel de pensamiento crítico sabemos que es pensamiento crítico sabemos cómo se fomenta cómo se enseña cómo se desarrolla cómo lo podemos incluir dentro de nuestra materia independientemente del área disciplinar entonces es lo mismo con el bienestar es bien complicado el decir chicos no se me depriman y estar así sonrían sonrían todos los días y estar así dando totalmente monótona nuestra clase entonces sí concuerdo totalmente insisto si tienen poder si tienen injerencia si hay encuestas con espacios en blanco dentro de sus instituciones y que se las mandan tómense el tiempo en el momento en el que ustedes sepan lo que conlleva al generar una encuesta o un instrumento de evaluación y saber el número la tasa de respuesta que es mínima se van a dar cuenta y creo que le van a poner un poquito más de empeño en resolver cada una de las encuestas que les llegue a sus correos tómense el tiempo y pongan en esos bloques en blanco pues obviamente propuestas porque a veces por la operación diaria de ciertas autoridades no lo traen ni siquiera en mente de estarnos midiendo a nosotros mismos y siempre estamos preocupados a nuestros clientes que vienen siendo nuestros alumnos pero no nosotros primero como persona como personal entonces concuerdo totalmente con ello muchas gracias Valeria fíjate que esta es una pregunta personal yo estuve es decir es mi pregunta yo estuve involucrada en la elaboración del modelo educativo del TEC 21 cuando estuve en el observatorio de innovación educativa y bueno de eso han pasado increíblemente cuatro años correcto cuatro años han pasado fue uno de los últimos productos que elabore en el TEC y a mi si me gustaría que compartieras porque ayer incluso hubo un webinar que vi en el observatorio de innovación educativa donde estaban cuatro pues autoridades educativas del TEC de Monterrey estaban algunas personas de España y estaba también alguna persona de Perú y compartían qué es lo que han hecho en este tiempo con sus modelos educativos porque definitivamente los modelos educativos hay que empezar a a darles forma pero sé perfectamente que el del TEC es muy flexible y entonces cómo ha sido la evaluación de esa flexibilidad del nuevo modelo yo sé que ya hay egresados en ese nuevo modelo ¿todavía no? No, vamos a la mitad a la mitad ok ¿y cómo es? ¿cómo ha sido? Pues ¿qué crees? pues es una combinación de muchas cosas efectivamente para los que no están no están contextualizados con el tema digamos que veníamos trabajando otro modelo que yo tengo cuatro años y medio en el tecnológico de Monterrey cuatro años como personal académico administrativo entré como profesora investigadora y en agosto del 2019 pues aperturamos el modelo TEC21 ¿cuál es la mayor diferencia? lo pasado era básicamente como me imagino que la mayoría de sus universidades o de las universidades que ustedes conozcan se llevan a cabo las materias entrabas a un programa académico una carrera universitaria y salías y tan tan tenías tus materias semestral y pues ya en el camino con el insisto con el poco conocimiento que tengo de estos años pues sí algún tipo de modalidades de materias algunas eran le llamaban cursos FIT que eran cursos en línea flexibles y activos entonces ahí como que combinabas sesiones sincrónicas con ese con trabajo de autogestión modelo T21 viene a ser una innovación disruptiva como les decía en la escala afecta a todo y a todos se manejan ahora el semestre se divide entre los periodos periodos de cinco semanas y entre cada entre cada periodo hay una semana que la llaman semanas TEC que está enfocado a desarrollar competencias transversales en distinto tipo de actividades distinto tipo de diseños dentro del periodo de cinco semanas le llamamos ahora unidades de formación que pueden ser bloques o pueden ser materias el bloque lo imparte distintos profesores en conjunto en colaboración y es para la resolución de un reto entonces ese es el objetivo de un bloque las materias se manejan más o menos normal como en la mayoría de las universidades y puede tener una duración de cinco diez o quince semanas es decir de ocupar todo el semestre o solamente uno de estos de estos periodos cinco semanas y pues estamos enfocados mucho a competencias competencias disciplinares competencias transversales y hay tablas tablas de indicadores tablas de descripción de rubricas para evaluar entonces aquí sí como mencionas que hay mucha flexibilidad hay libre cátedra hay ciertas tablas que ya están estandarizadas para tratar de homologar y que realmente seamos un solo tech con veinticinco campus actualmente entonces que lo que se da en una en una este en un campus pues se está dando también el nuevo programa académico en otro no obstante creo que seguimos trabajando en reforzar nuestro modelo de evaluación y por mi parte por ahora el puesto que acabo de tomar hace dos meses la dirección de efectividad educativa pues yo no lo estoy viendo la evaluación en el día a día sino yo lo que quiero ver es ok eso es lo que sucede eso es la la vicerrectoría académica perfecto hay este un líder de evaluación del modelo de 21 pero yo lo quiero ver de sistema macro y a mí me interesa ver y esa es mi responsabilidad ver si hay obviamente un empato una equivalencia en lo que hay la evaluación en el día a día de las competencias de nuestros alumnos con al final obviamente su egreso entonces seguimos evolucionando son con tablas con tablas este de de rúbricas empezábamos con se observa no se observa ahora ya hay niveles de dominio cada perfil de ingreso tiene distintos niveles de dominio se segmentan el programa académico en tres etapas en la primera de la la entrada luego enfoque y luego especialización cada una tiene distintas competencias disciplinares y subcompetencias y competencias transversales y está definido por diseño distintos niveles de este dominio entonces digamos que obviamente imaginemos no sé en una ingeniería que tenga que ver con tecnología pues su competencia transversal de transformación digital va a estar más elevada que a lo mejor alguna programa académico que no tenga que ver con tecnología sin embargo todas lo tienen entonces se sigue puliendo vamos a la mitad llevamos ahorita nuestra primera generación está terminando su quinto semestre entonces bueno pues ahí vamos avanzando y espero que en algunos años podamos dar ya cuenta de más específico de cómo fue evolucionando excelente este es un trabajo súper apasionante fíjate que relacionado con este tema del emprendimiento tenemos una pregunta aquí bastante curiosa uno de nuestros participantes escribe ¿cuál es el primer paso de emprendimiento para crear REAS? y yo pienso que este que este esta pregunta viene porque sabes que en los laboratorios de innovación educativa como este en el que estamos participando la principal meta es la creación de un REA y entonces muchas personas lo que hacen es que proponen un proyecto educativo para que ese proyecto educativo efectivamente en ese proyecto educativo efectivamente se atienda alguna pues alguna necesidad social y a partir de ahí se generen REAS y bueno lo sabes pero tenemos ya creados alrededor de 100 REAS en los últimos siete laboratorios que hemos hecho entonces bueno es por eso la pregunta a ver tú cómo crees que sería el primer paso que están diciendo de emprendimiento para crear REAS yo vuelvo a lo mismo creo que esto no es específico para un objetivo sino es como que plantearlo para cualquier tema en particular porque hay que esto no lo mencioné el perfil de ingreso solamente en emprendimiento educativo no está limitado a gente de educación ni gente de emprendimiento ni nada es para todos los que quieran emprender en educación de hecho por ejemplo uno de mis grupos había como cuatro médicos bastantes ingenieros y obviamente se había pedagogos psicólogos y otras profesiones entonces esto es para cualquiera insisto los pasos el identificar cuál es la necesidad y es dependiendo obviamente del foco el que le vea yo puedo de un solo tema tú y yo podemos ver distintas necesidades y que te tiene que gustar ese tema te tiene que apasionar porque es igual que una tesis si no te gusta como les explico que se van a casar con ese tema bastantes meses entonces que te apasione y que realmente creas en que esa es la solución y obviamente estarlo rebotando con expertos haciendo distintos focus groups oye estás viendo que esto es o no o demás porque porque no necesariamente tienes que ser experto en el tema por ejemplo vuelvo a lo mismo alguna egresada de finanzas del TEC creando una aplicación de educación financiera pero no tenía nada que ver no sabía nada de metodología de enseñanza entonces bueno te vas acercando pero que que le apasionaba a ella su tema sabía que la necesidad era que no se estaba enseñando finanzas y entonces es ahí como genera como se genera la idea entonces es ver qué es el área de oportunidad qué es lo que está faltando qué es lo que se debería de mejorar teniendo eso en mente creo que insisto en cualquier tema no te regas lo que sea se puede empezar por hacer una lista de pros y contras de cuál vendría siendo una posible solución al respecto excelente muchísimas gracias Valeria pues fíjate que en redes sociales no tengo más preguntas Toño pero yo estoy viendo las preguntas del IDE no estoy segura si en la red social de UTEMIR hay preguntas o si alguien aquí en la sala tiene alguna más voy a revisar a Facebook de UTEMIR un segundo gracias muchas gracias y otra cosa mientras que revisan que me gustaría dejar claro porque si era de repente ciertos temas de conversación mientras íbamos haciendo el diseño de la maestría no piensen que un emprendimiento educativo tiene que ver totalmente con el TEC no todo tiene que ser educación como les decía las iniciativas ahorita de innovación aquí en el TEC nosotros las tenemos como pedagógicas y tecnológicas entonces no todo está enfocado a tecnología 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 si no se sientan por ejemplo me imagino que algunos de ustedes espero que hayan oído hablar del método Kumon pues Kumon no es tecnológico bueno al menos en los inicios no sé si ya tengan su plataforma pero como empezó pues teniendo su oficina y teniendo su salón de clases y su metodología entonces es una propuesta pedagógica absoluta ya con sus recursos los recursos insisto ya a lo mejor ahorita yo creo que ya evolucionaron a alguna plataforma electrónica pero pues tenían sus libros y tenían su metodología para poder enseñar algo no todo tampoco concéntrense en educación formal no insisto está educación para toda la vida está educación este educación por ejemplo el lifelong learning lo podemos ver también para toda esta población adulta jubilada que a lo mejor ya no tiene este digamos una ocupación pero requiere estar activa en algo ese también es un este un mercado bastante útil y también todo lo que tiene que ver con capacitación en empresas imaginemos una maquila de este por ejemplo automotriz que aquí en Monterrey está por ejemplo la Kia este oigan si se descompone una máquina y está en Kia está en coreano y los que están trabajando son mexicanos ¿cómo la van a arreglar? ¿no? entonces insisto los emprendimientos educativos no todo tiene que ver con educación formal no todo tiene que ver con tecnología pueden ser nuevos métodos este pedagógicos pueden ser nuevas vías este de acceso puede ser un recurso abierto también ¿por qué? porque a lo mejor la manera en la que puedes obtener dinero no es a través de vendiendo el recurso abierto obviamente sino es a lo mejor también había unos chavos del TEC que ganaron un premio de la aceleradora era también educación financiera y lo que era era un tablero de juego para niños y lo que hacía era que en el tablero imagínense el monopolio y entonces lo que iban haciendo era vendiéndole a diferentes este a diferentes este patrocinadores y así era como ellos este obtenían el dinero para que fuera un recurso un recurso gratis entonces era oye vas a aprender este ahorita finanzas a través de no me quiero aventar el gol pero imagínate a través de la farmacia fulanita de tal a través del supermercado tal a través de la tienda de deportes fulanita de tal y entonces es así como obviamente se tiene publicidad o es el beneficio para los patrocinadores ellos ganaban dinero y se vuelve gratis para los usuarios entonces también tener un poquito ahí de chispa de cómo de cómo ir manejando las opciones de diferentes este diferentes propuestas de iniciativas de emprendimiento educativo buenísimo además de todo hay que saberle también un poquito al manejo de la mercadotecnia el propio emprendedor tiene que tener conocimientos varios fíjate que me acaba de compartir Toño una pregunta que debe estar en la página de la UTEMIR y dice ¿cuáles son las instituciones financieras que generalmente aportan recursos para emprendimientos educativos? Híjole ahí les voy a ser sincera sí es un tema que desconozco lo que sí he sabido hay de empresas realmente financieras o instituciones financieras per se no ahorita no tengo conocimiento más que el Banco Interamericano de Desarrollo apoya tiene inclusive tiene programas también de desarrollo para que puedas y te puedas desarrollar en estos temas pero obviamente hay muchos proyectos de encubadoras proyectos de aceleramiento y entonces en estos cada uno algunos están muy limitados por ejemplo los que tenemos en el TEC de Monterrey existía la encubadora creo que ya no existe pero dentro del Instituto para el Futuro de la Educación que era donde antes laboraba en el otro puesto existe la aceleradora de ETEC y la encubadora esa sí está limitada a tecnología educativa o sea emprendimiento con tecnología pero hay otras obviamente otras convocatorias que están muchísimo más amplias que inclusive puedes encontrar emprendimientos que no tengan nada que ver con educación y pues la cosa es postularte y ver tengo a a estos chavos que les decía del tablero de educación financiera ya participó creo que como en cuatro convocatorias donde además de darles mucha información también les dan dinero les apoyan para poder desarrollar obviamente sus proyectos y llegar a un mínimo producto viable que sea el bueno para ir a estos proyectos de inversionistas así es como cierran con un pitch take armando un pitch para poder ofertar tu proyecto aquí por ejemplo en Monterrey se los debo el nombre pero existe un no sé cuál es el insisto no sé cuál es el nombre pero bueno el dueño de un colegio en Monterrey tiene su propio fondo de inversión y como es un dueño de un colegio obviamente apoya a la mayoría de las inversiones a las cuales se apoya son educativas entonces también es cuestión de buscar y ya que estás en estos ambientes empiezas a ver yo aquí si soy muy honesta en ese sentido mi aporte en la parte de la maestría en el movimiento educativo va más por la parte de educación y no tengo tanto conocimiento en esto pero si me escriben a mis correos se les da la información la consigo y se las paso con mucho gusto muy bien bueno Valeria pues esas son todas las preguntas que tenemos si alguien ahorita dentro de la sala quiere hacer uso de la voz antes de que despidamos a Valeria Valeria por favor nos podrías compartir en el chat tus redes ya es que escribí uno de tus correos pero me hizo falta copiar el otro claro que sí ahorita me va a ver Valeria muchísimas gracias por tu participación aquí en el laboratorio estamos disfrutando mucho estos días de trabajo intenso en la elaboración de REAS y la verdad es que fue un placer haberte escuchado gracias gracias al contrario ya me equivoqué aquí y lo puse para 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 Antonio pero aquí está lista ahí se los pongo en el chat ahí están mis contactos personal institucional y de nada al contrario muchas gracias por este por haberme solicitado esta participación y con gusto este pues aquí estamos en mi correo electrónico y los que los que quisieran los que estén interesados en saber más de la maestría en emprendimiento educativo o otros temas relacionados y este o que sepan de algún de algún tipo de este de contacto que esté interesado en realizar este tipo de maestría que insisto no está enfocado a un solo perfil profesional pues bienvenidos sean están nuestras redes sociales como maestría en emprendimiento educativo TEC y este y está abierta la convocatoria para la próxima generación muchísimas gracias a ambos gracias salimos en algún momento había leído al respecto de los bueno este es un laboratorio de innovación social pero previo a estos laboratorios se crearon los laboratorios ciudadanos y en algún momento los laboratorios ciudadanos tuvieron como una como una ola de de emprendimientos a raíz de los laboratorios ¿tú tienes información al respecto? no pero la podría conseguir con con el director del instituto de 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 emprendimiento Eugenio Garzalagüera este fácil se podría se podría tener y esa es otra cuestión muy muy importante que que bueno que lo mencionas si ahorita a nivel emprendimiento que 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 los que no sepan bueno se los se los comparto eh emprendimiento es casi casi el ADN del tecnológico de Monterrey emprendimiento de innovación entonces si ha volcado un poquito el el giro a especializarnos un poquito más o desarrollar más proyectos de emprendimiento social enfocados obviamente a los ODS este entonces bueno por allá vamos este acabamos de subir de ranking en el QS de de universidades que fomentan el emprendimiento estamos ahorita en el número 6 nos acaban de dar la noticia entonces este bueno se pueden meter a la a la página de del instituto de emprendimiento Eugenio Garzalagüera y ahí muy probablemente esté esa información que 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 preguntas Muchísimas gracias Muy bien bueno pues despedimos a nuestra conferencista y salimos de línea por favor de las redes sociales muchas gracias gracias